Con las mejores expectativas, esta ha sido una idea que nos ha llegado mucho, nos ha comprometido porque, bueno, de que la universidad llegue a la comunidad es para el común de la gente algo imposible y, bueno, ver de que la universidad ahora va a llegar a la gente a través de los distintos talleres que van a realizar, hace que, bueno, nos creen muchas expectativas y nos pongan muy contentos. ¿Qué talleres se van a estar dictando en la vecinal? En la vecina del oeste el taller de electricidad, que como estábamos hablando con el profesor, bueno, es una actividad, una profesión de que hace falta, hace falta mucha gente y, bueno, es una salida laboral, aparte de una reinserción social de mucha gente que en este momento no tiene trabajo y que, bueno, a través de estos talleres va a tener la oportunidad de aprender un oficio que es tan importante. ¿Hay muchos interesados entonces? Sí, sí, arrancamos con 40 inscriptos, así que en esta primera etapa estos cursos son totalmente gratuitos y son brindados por la universidad, o sea, es una extensión de la universidad en el barrio. Mencionaba recién en la reunión que luego de esta experiencia del taller de electricidad esperan poder incrementar estas experiencias, llevar nuevos talleres. Sí, nosotros como vecinal, como experiencia propia, hemos tenido muchos talleres, aparte de electricidad, como carpintería y otros talleres más. Somos la vecina que más talleres tiene hoy por hoy. Y sí, sí, la idea es incorporar porque, bueno, es como decíamos, como decía el rector y decían la gente encargada del proyecto, el realizar estos talleres le van a dar un certificado, si bien no va a ser un electricista universitario, pero va a ser una persona que va a saber de electricidad, certificado por la universidad de Río Cuarto. ¡Gracias!